Con las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba Con todo el sabor y el sentimiento, probando el sonido Michael Lisseri, sí Vamos las palmitas, los papis a bailar, eh, dale Esto suena así, la cuna La amiga Delia, que anda por ahí Todo el sabor, todo el sentimiento Con todo el sabor, sabor, sabor Y nueve, a bailar, a bailar, a bailar Amor Me gusta suena mi bolita Me gusta Y nueve Cuando pasa rumbo al colegio, tan linda y fresca por la mañana Me gusta Cuando te hablo y tú me contestas, haciendo huecas con tu sonrisa Me gusta Solo espero de tu respuesta, para invitarte a bailar la cumbia Me gusta Yo solo espero de tu respuesta, para invitarte a bailar la cumbia Y esto suena dice Yo ni las dos ni perezosos, tus redes como un buen mozón Esperando al fin de semana, para bailar hasta la madrugada Yo ni las dos ni perezosos, tus redes como un buen mozón Esperando al fin de semana, para bailar hasta la madrugada Palmas arriba, 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 arriba Con sabor Amigos son, ahí todos van a tener la gana por acá Con todo el sabor y el sentimiento Con sabor, con sabor, con sabor Y así comenzamos, che, con todos los temas Para todos los papis En su día, el amigo Miguelito, che, con toda su familia también Con la barra, Villa Jotelera Las palmitas arriba Con todo el sabor Amigos Lucas Y así ya se trata Y así ya no hay así Sí, sí, sí Y otra vez Sigue, sigue con las palmas arriba Las palmas arriba Todo el mundo haciendo las palmas arriba, arriba Los hízas de Matiyu que andan por acá Para Ciro Y todo lo bancho a 328 que andan por acá con todo lo grande Libertad Para Aniel Ahí está, vamos Aniel Esto suena, esto dice Vamos a seguir para todos los compadres Que le gusta el vino, la cerveza, che Y todos los papis borrachitos que están hoy compartiendo en la casa del amigo Miguelito Suena así nomás Suena dice Así 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 Para tú Un saludo grande Con todo el sabor Sí A bailar, a bailar Venga Venga Voy a tomar unos tragos Para buscar el olvido Este maldito guayabo Ya no me deja tranquilo No sé qué me está pasando Que no la puedo olvidar Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha brujado Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha brujado Ay compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Pa' no acordarme de ella Pa' no acordarme de ella De esa zona De esa zona Que mucho bebí Que mucho bebí Y entre más tomé y tomé Yo me acordaba de ti No sé qué me está pasando Que no la puedo olvidar Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha brujado Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha brujado Ay compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Pa' no acordarme de ella A todos los vacances de la Rivera También que está presente esta noche Vamos ¡Arriba! Para amigos pipi Para gato Que están por ahí Los danzadores Sí, sí, sí Sí, sí Seguro que están todos bien De la buena para todos los papis Los hinchas de River Que estamos hoy a coer La manito arriba Los hinchas de River Che Ahí es que me está gustando Y los hinchas de Boca ¿Cuándo son esta noche? No hay ninguno Los hinchas de Boca Los hinchas de San Lorenzo El negro ¡Eh! ¡Vuelvan! Para amigos pipi Para vos Sal, Juan de Vera Que ando por acá Sal, sal Sí Bueno, va a ser el cholo Con cariño Sí Para pipi Chole Se fue Se fue De mi paloma Cruzando los aires Dejó La rama vacía Y no supe por qué Se fue Aquí a madrugada Llevar con sentera mi alma Y hoy Y hoy Me pregunto Soy oso Si habrá de volver Y me lo sabe Que lo cante Como dice Se fue Mi amorcito Chiquito Bonito Adorado Yo que jamás Le hiciera daño Ya que el vestido De amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuanto la extraño Se fue Se fue La rama vacía y no supe por qué Se fue a aquella madrugada Se va, no se entera mi alma Y hoy me pregunto un sollozo Si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño Pa' que nuestro río de amor hoy está desolado Si ellos supieran cuánto la extraño ¡Cumbia con sabor! Palmas arriba, 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 arriba ¡Va a bailar! ¡Va a bailar, zapito! ¡Va a bailar para su que seguí! Sigue con las palmas arriba, arriba Sigue con las palmas arriba Los hinchas de Mandillú corriente Con las manitos arriba haciendo palmas Palmas arriba, las palmas Y con las palmas arriba, arriba Sigue el sabor Sigue más temita, más canciones Para toda la vacancia y los sigan bailando Para Lucas, sigan disfrutando Para Lucas ¡Va a bailar Lucas, vamos! A esa que al verla no puedo evitar el deseo de tenerla A esa que por más gente todo logro olvidarla Quisiera en ese momento correr a buscarla A esa A esa A esa La quise con toda la fuerza de mi alma A esa Y a esa que fue mi dormezas, después de mis manos No se puede agradecer su cariño sincero y bonito Y ahora Y ahora que ya no la tengo realmente Estoy concreto Que no puede estar sin su amor Pues la sigo queriendo Y esto suena y esto dice así nomás A esa A esa La llevo la mano a mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera en ese momento correr a buscarla Pero si no, si le la quiero ¿Y qué le voy a hacer? ¡Hola, manitos! ¡Arriba, arriba! Con todo el sabor Con todo el sentimiento ¡Arriba, arriba! Y una vez Y una vez Lo era en vivo y dice A esa La llevo la mano a mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera en ese momento correr a buscarla Pero si no, si le la quiero ¿Y qué le voy a hacer? Y otra vez lo cantamos todos juntos, Cholín A esa La llevo la mano a mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera en ese momento correr a buscarla Pero si no, si le la quiero ¿Y qué le voy a hacer? ¡Bueno, Feli de Juan de Vélez! ¿A quién decime a quién? Y a esa ¡Vamos, gato! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí nomás! A la Ema que está haciendo la banda Y lo cantamos todos juntos, Cholín Y otra vez Aquí en mi pensamiento No puede ser ¿Cuándo podré olvidarte Por siempre Dices tú Y nunca en mi vida Y nunca en mi vida has de volver Pero no lo entiendes Pero no lo entiendes Mi consciente Será que aunque hace mucho Te perdone Y aún a tu recuerdo Mando flores O tal vez O tal vez es Que nunca Me entereré Que tú Serás la cruz De mis dolores Y otra vez Y una vez Destruzando mi calma Estruzando otra vez Por dejar en mi alma Que ser tal vez Y sigue Y sigue con las palmas arriba Todo el mundo haciendo palmas arriba, arriba Porque sigue el sabor, sigue el sentimiento Para la gente de Julito Sigue Sigue el sabor Cuando quiera Esto suena Y esto dice A bailar, a bailar El amigo Peta Ya anda por ahí Esto suena Y dice Lo digo Nano Solo avance al Quilmes Que anda por ahí Para Zapito Que le coste Va aquí Sí El amigo Charlie Solo grande ahí Suena y dice así ¡Oh! ¡Ay! Que en el sonido Presenta Oye mi negrita Porque eres tan bonita Como te quiero Que te quita en su sol Con tu caminar Que a mí me voy a matar Y yo remoto vuelo Oye mi negrita Oye mi negrita ¿Por qué vayas a vestirte? Porque vayas a vestirte Yo me provoca y que me pongo tęsor Porque vayas a vestirte No me provoquen y me pongo intenso Vamos Lucas Sigue, 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 sigue Sigue más temita para canciones Para amigo Teto, libera, ganda por ahí Para Manuel, el jugador de Dani Seguimos festejando hoy día el papiche Estaba en la casa de Miguelito y toda su gente Gracias por el cariño de siempre A todos Juan de Vera A todos los vecinos que están presentes también aquí Vamos a ver esta canción que se viene Que suena así, hermano, para todos los barrios A ver En el barrio hay donde yo vivo Hay una chica que es mi vecinita En el barrio hay donde yo vivo Hay una chica que es mi vecinita Esa más como los de mi vecin Por tener una pierna tan bonita Es la más popular de mis vecinas Por tener una pierna tan bonita Cuando vas subiendo los escalones Yo me quedo mirando para arriba Cuando vas subiendo los escalones Yo me quedo mirando para arriba Admirando la figura de sus piernas Hay vecina, vecina de mi vida Admirando la figura de sus piernas Hay vecina, vecina de mi vida Para pipi que se la aguante también ahí De Juan de Vera Con mucho cariño Amigos petalamente de Barrio Gilbes Para todos los papis que están haciendo la aguante esta noche Y hay vecina, vecina de mi vida Me quisiera poder conquistar Hay vecina, vecina de mi vida Me quisiera poder conquistar Para retenerte un poquitito más contigo Decides al campo de la agaricia Para retenerte un poquitito más contigo Decides al campo de la agaricia Y cuando vas subiendo los escalones Yo me quedo mirando para arriba Y cuando vas subiendo los escalones Yo me quedo mirando para arriba Admirando la figura de sus piernas Hay vecina, vecina de mi vida Admirando la figura de sus piernas Hay vecina, vecina de mi vida ¡Uma! ¡Y se va, se va! Para Loro Pichón Saludos a grande Y ¡Se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡Aplausos! Los aplausos para todos los papis Que están esta noche acá Compartiendo este hermoso día Para amigos Ramoncito del Gilme También ché fanático ahí Está haciendo la guanta acá, eh Para amigos Pipi Para Anito y Chola, ahí está El Juan de Vera El Juan de Vera, ahí Saludos a grande ¿Eh? Para Ramón Gallardo Que anda por ahí De parte de Goma Que lo quiere mucho Para el hermano Michael Ahí, Ramón Gallardo Ahí tenés vos Bien, Michael, viejo Ahí está Para la gente ahí del Gilmes Que anda por ahí El amigo Charly Petra, Nano Con la abogancia Un saludo a grande Para el amigo Champito Lo que no sucia No se ve nada Para Dino Ahí está, vamos Dino Para Lore Que anda por ahí atrás La gente ¿Cómo era? Los jugadores de Dani Villalba Que anda por acá Los amigos Manuel Y a Vance Y a Chola Un saludo a grande Vamos a hacer un tema Que le gusta mucho Al dueño de casa Entonces también A Miguel Y toda su gente Che Que se llama este tema Culpable Soy yo Para que baile Con toda su familia Sus hijos Sus hijas también Ventejando el día Del papi acá Vámonos va Suena así A ver Dice Para Run Sabrina y Ronsana Con cariño Arriba las manos Corrido el minicero Para Lámbara Y su señora Santa Con mucho respeto Sin sabor Sí Para Benaro del Quilmes También el gran amigo En Felicia El papi Che para la voz Dice Hoy se acabó Lo nuestro Hoy te diré Adiós Acortaré palabras Ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó Lo nuestro Voy a morir De amor Tu alma está herida No me abrió la mía Hacia tu amor Mi suena dice Él se llevó Tu cara Tu piel Que erillaba Al ser el amor Él se llevó Tu cara Y ahora que me confies Que soy culpa De tu decepción Solo quiero decirte ¡Cómo! ¡Más besado! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Más besado! Ven pa' caer mis sueños, no llevaré sin ti No quiero ver en tu risa la que me volvía otra vez no Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Tu alma tan herida, hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel y que les ama nacer el amor Él se llevó tu cara, mis sueños que mueren al verte con él Y ahora que me confieso, yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte ¿Sí? 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 Más arriba, sigue con la palma, más arriba, sigue, para Nemea del Juan de Vera ahí, solo grande el fanático, para Isaías, vamos a bailar, para Beto, saludo para Dani, para Ale, que muy pronto van a ser papás también de una nena, con mucho cariño ahí, aguantenlo más, para Isaías del Juan de Vera, para la gente del Corralón, para Sergio y Kiki del Alato, saludo grande, sigue, para todos los cobardes suena el Cobarde, eres muy cobarde, engañas a tu marido con otro amor en cualquier instante Cobarde, eres muy cobarde, cuando quieras amar, cuando quieras amar, ya será muy tarde No te conformas con un amor, si tienes uno quieres tener dos No te conformas con tu marido, que le has querido el corazón No te conformas con tu marido, que te ha brindado todo su amor Cobarde, 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 eres muy cobarde, cuando quieras amar, cuando quieras amar, ya será muy tarde Y sigue La otra tarde va paseando en un igre en la ciudad De pronto tuve una chica muy bonita, muy bonita de verdad El poder te iba sacando, sin cambio se quedó Y yo al verla preocupada, me acerqué y le pagué Me miró, yo la miré, se acercó, yo me acerqué Nos contamos tantas cosas, y así comenzó el amor Hoy va a llover para el coche, para el coche de una vez Que en la esquina nos bajamos, para obrir nuestro querer Para el negro, para el negro, ahí mi único hincha de San Lorenzo Amargado ahí Para el amigo Chiba y al abuelo Pai Sigue, sigue la palma arriba Sigue el sabor Sigue el sentimiento, más temita, más canciones Para Luca, vamos Luca, con la gana Sigue, aguante el corralón Acordate, nosotros también, para amigo Mula Vamos Mula a bailar, aguante toda la gente de la mil Bocha, amigo Bocha, canta por acá el amigo Tigre Todo el avance de la lata, canta por ahí, un saludo grande Muy bien, vamos recordando canciones Para Miguel, hoy toda su gente, en el día del papi En los temas éxitos de aquellos años, eh Para vos, Pacotillo Para Beto Willy Con sabor Para que baila, amigo Pipi Primavera llegó, con rayos de sol Para Ariel y Guti, que están enamorados Y el canto de los pájaros nos despertó Suave brisa corrió por la habitación Y una ventana entre abiertas cortinas subió ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tú y yo dormimos hoy Tratamos de ver en la luz Entre sonrisas y vivos los tiempos al amor ¡Ara, chelo! Una mañana y otra vez, un nuevo sol, un nuevo día, día de hoy, y una mañana, un nuevo día, una aventura con el calor de nuestro amor. La primavera llegó con rayos de sol, y el canto de los pájaros nos despertó, y una vez, suave brisa corrió por la habitación, y una ventana entre abiertas, cortinas movió, tú y yo dormidos aún, tratábamos de ver la luz, y entre sonrisas vivimos, nos dimos amor. Una mañana, un nuevo sol, un nuevo día, día de hoy, y una mañana, un nuevo día, una aventura, con el calor de nuestro amor. La gente del papá, papá Noel, este. Bueno, seguimos haciéndose ahí con más temita, para Amigo Mula, que anda por acá, Amigo Tigre, Lucas, ahí está toda la vacancia ahí, la gente de La Lata, que anda por acá. Para Sergio y Kingi, un saludo grande, Amigo Chola, que anda por ahí. Para Ciro y su mamá Belén, de las 3.28, de parte de Pipi, que lo ama mucho. Ahí está. Para Pati. Para el gato, que se ve animar un ratito acá el gato, eh. Vení, vení. Todo el barrio Patono, ahí también, Perseño. Leo, para Teo, hincha de boca. Bueno, para el amigo ahí, Ema. Y el otro, ¿cómo es? Sergio. Ahí están los chicos de Iberá también, ahí grandes amigos. Para toda la barra que están haciendo el aguante. Seguimos con más temita de nuevo, para los chicos, para Miguel, sus hijos y sus hijas, que les gustan estos temas también, acá el dueño de casa. Temita de nuevo, y suena así nomás. Acero y Kike, la lata del dolor grande. Y siguen más temitas vacaciones. El que no hace palma no es papá esta noche. Vean el bailarín que tenemos ahí exclusivo, eh. Sí, vamos, vean. Maravilloso, bocha. Ahí está bocha. Ya me dijeron, que no es hablando mal de mí, y que te burlas, porque según te ando rondando, que te ruego, vayan de imaginación, ahora resulta... Para Silvia Orla del poncho, yo lo agradezco. No te confundas, yo lo camino para atrás, como cangrejo. Ya te conozco, ya te conozco, ya te conozco, ya te conozco y sé que no vales de un beso y de personas como tú. Como tú, amor. Ya no me dejo. Y es que no me dejo. No me dejo. Y es que no me dejo. Y es que no me dejo. tan importante. Y es que no me dejo. Te dejo claro, que si te encuentro en la calle es coincidencia, me saludo y eso es lo que te duele y algo quieres tú de mí. Y como ya me dejo. Para Silvia del poncho, un saludo grande. No te confundas, yo lo camino para atrás, como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales de un beso y de personas como tú. Ya no me dejo. Yo no te pienso lo que diga Como antes Que he intentado una sendida Con la voz que no he sido rara Una vez Yo no te extraño un buen cintiño Y esto es mejor No te diciendo que me muero por mirarte Esto ya se terminó No te creas tan importante Ahí te cargo por favor Nada podrán separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie No hay nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tu mi amor Quien no soluciona mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque si te voy a amar Hasta el final Eres tu mi amor Quien no soluciona mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Hasta el final Hasta el final Mi amor Hasta el final Vamos con las palmas arriba Para Hugo y Tigre Y Juan de Vera Que andan por acá Un solo grande Los amigos Ariel y Guti Que están enamorados ¿Verdad? Bueno, si tenemos Mi carnet para amigos Lulo Y Marina Que van a ser papás También para Lulo Y Marina, che Que van a ser papi también Toda suerte Mundo para ellos ¡Sí! ¡Bueno esto! ¡Baila más! Lo baila Loro Pichón Y me quedé bebiendo Con los miedos De mi alma Desde mi heredad Y me dio su palabra De que aquí no pasa nada Porque rompí las caderas Siento eso Perdonando a mis culpas Para todos Y mis conejas Venía a la represión Colgándome las flores En el ojal al corazón Y lo canta todo el Juan de Vera Como Y me hice una promesa Cumpliré De no llorar Más por ella Me hice una promesa Esperar A que Dios Me ponga en el camino Al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré De no perra De mala pena Me hice una promesa Esperar La vuelta de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega Un buen amor Y tu heredite Esa fue mi promesa ¡Botá el amor! Para Gaby Y sus hijos Ahí en el Juan de Vera Un salino grande Sigue Sigue Para mi bolsa Ahí compañero Baila mula Ahí Pueva la cadera En la cintura Y pueva la cadera En la cintura mula Pueva la cadera En la cintura mula Y pueva la cadera En la cintura Hasta abajo A ver Hasta abajo Hasta abajo Bueno Están haciendo Para el dueño de casa Que está sano Miguelo Para vos Para todos los papis Que le gustan las cervezas Che esta noche Para Jimena A tomar Tomar cerveza No va Suena Para Jimena y Matías Que van a ser papis Dentro de poco Para Mali Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Voy a tomar Y se olvida De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa Volta Una cerveza Voy a pedir Otra cerveza Para brindar Y se olvida Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Y como dice Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay más que hacer Para Lemías Isaías Del Juan de Vera Ahí la viernes Más de su papi Che Para todos los borrachos Del Juan de Vera Y sigue Y una vez Y una vez Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Voy a tomar Y se olvida Para Clara Y Romina Toma Sí De aquella trampa Mortal Una cerveza Voy a pedir Otra cerveza Para brindar Así que Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Y como dice Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Para vos, Michael Para de seco Para azúcar Mis hermanos corcho Para Diego La cara sucia Diego Ahí está Bien Sigue, 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 sigue Y sigue el sabor Y el sentimiento Más temita Más canciones Para que lo sigan bailando Para que lo sigan disfrutando Vamos, Lucas Está aburrido, Lucas ¿Qué te pasa? Para Chancha Flores De parte de Daniel Blanco Para Chancha Flores Que está en el cielo Con mucho respeto Para Clara Para Clara y Malo También el río 10 No te cuidaba Que tú a Dios no lastimarás Hoy regresas ¿Para qué? Me fallaste a la promesa de ayer Alicera, aliceo y sequía Cuando más yo te quería Cuando más yo te quería No te tardaste tu vida Me sacaste Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Dale mi vida por Dios Te lo ruego Antes que caiga repitido a tus pies Antes que siempre me gana mi cuerpo Y me encuentre la forma De huir de tus pies Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas besar el infierno Y me vuelva un adicto De tu desnudez Otra vez Una con sabor Vamos Ramoncito Bueno slave En la p�� OANE ¡Hey! A gáncer verayudico cariño Quique ROLER No baila si Para Ariel Eso lo necesita para Zayel Para Sayel, ahí está Sayel Que pronto ya viene el camino Ahí está, estamos ahí Muy pronto, ya sé con todos ustedes Está auténtico, ¿eh? Sigue Esto suena y esto dice así Esto suena y esto dice pájaro ¿O no? ¡Oh! Lo baila bolsa, baila bolsa Baila bolsa La vueltita bolsa, la vueltita ¡Oh! Cuéntale que ha pasado mi noche Llorando por mí Cuéntale que cuando te hablan Tú piensas en mí Cuéntale que no sabes qué hacer Si mi amor A donde vayas y ves una flor Es el recuerdo de nuestro amor ¡Vámonos amigo Eliseo! Cuéntale que tú no me has podido olvidar Cuéntale que por las noches te hace recordar Esos momentos, nuestras caricias Y también nuestra forma de amar Y esto se baila, se baila, se baila ¡Eh! Baila Ramón, baila Ramón, dale ¡Vámonos amoncito! ¡Vámonos amoncito! ¡Vámonos amoncito! Cuéntale que tú sabes qué haces mi amor A donde vayas lleves una flor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale que tú no me has podido olvidar Cuéntale que por las noches te hace recordar Sus momentos, nuestras caricias Y también nuestra forma de amar Bueno, muchas gracias Así estamos dedicando todos los temitas éxitos Para todos los papis que están compartiendo hoy en su día Así que vamos a continuar con un rato más todavía Amigos, Gato, ¿por dónde anda Gato? Recién está llegando la cerveza Así que recién Gato, el animador Gato, el que iba a animar acá un ratito ¿Por dónde anda? A ver, Gato, está queriendo animar Ya vamos a ver agua sobre agua Que están pidiendo los chicos también ahí Vamos a hacer todos los temas pedidos Total paga goma Total paga goma, doble hoy Y Michael Sonido gratis Para Lisandro Lorito Pichón de parte de goma Para Sergio, los chicos de La Lata también Que están haciendo la guante Para Sergio, un gran amigo Vale, Mauro Feliz día también Bueno Para Alcillo Mesa también, ¿eh? Qué jugador, ¿eh? Hablá, Roberto, hablá, Roberto Bueno, antes que nada Vamos a un fuerte aplauso Porque hoy Para José López que está ahí también Haciendo la guante Hablá, Roberto, hablá, Roberto Tiene algo de millones La misma azúcar Roberto, decime lo que hay Decime lo que hay Decime lo que hay Robert, Robert Decime lo que hay Bueno Seguimos compartiendo la música La planadora tropical De Alcillo de Los Chicos 10 Como siempre Un espectáculo Extraordinar Un espectáculo bueno ¿Qué? 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 Bueno Antes que nada Un fuerte aplauso Para el Día del Padre Voy que estoy veniendo Llegó Tito y la Liga Tito y la Liga está acá Compartiendo aquí Con la familia González Gracias Bomba ¿Dónde está Bomba? ¿Dónde está Bomba? Se fue a cobrar Bueno Bomba Te dedico a Bomba Ya sabés Te representamos Ramón de la Quilma Entonces Bomba Bueno Gracias Ramón por estar aquí presente Bueno este tema Para amigo Lámpara Que está durmiendo ahí Los chicos de la lata Se va a bailar a bailar Vamos eh Ya se fue Lámpara Bueno Pero bueno Vamos a seguir Vamos a verlo La palpita a todos los popis A ver A mover la cara Palma Palma quiero ver Palma quiero ver Palma Palma lo ve A bailar los popis A bailar los popis Seguimos haciendo música Las chichas y las ganadoras Tópicas Y las chichas y las ganadoras Para todos los río Para todos los presentes Juan de Vena La dice a los perros Que está todo Oye Juan de Vena Para vos Gordo Yo Para vos Para vos Para ti Para vos Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para siempre contarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para siempre contarte si contigo lo mismo está pasando Pero que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco durará, si al tiempo lo dirás no está más engañada Pero que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y al tiempo lo dirás no está más engañada ¡Eso! ¡Sí! ¡Bailando en la noche, el domingo el día! ¡Madre, me descanto, eh! ¡Vamos! ¡Bailando ahí! ¡Para Gonzalo, para Pimpy! ¡Para Pimpy, 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 presente! ¡Vamos, Pimpy! ¡Vamos! ¡Adiós, Pimpy, también feliz! ¡Al papi Cheto de Ponce! ¡Estoy un plan loco que está mal y también! ¡Vamos! 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 ¡Para Pachi, que parte de goma! ¡Y nos lo dejó entrar la grabura, Pachi! ¡Nos esperamos a punto este! ¡Tiene la palmita arriba! ¡Los papilones están a ver! ¡Gato! ¡Vamos, gato! ¡Dale, goma! ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Pachi, Pachi! ¡Aca estamos en Girardi! ¡Y le apuntó este! ¡Hay que pagar la entrada! ¡Bueno! ¡Tenimos para todos los papis cheques! ¡Le gusta la cerveza, el vino, el whisky! ¡Los borrachitos que están hoy acá! ¡Para vos, Cheto! ¡Te gusta todo! ¡Te gusta todo, Cheto! ¡Oh! ¡Te gusta lo todo! ¡Ah, ja, ja! ¡Arriba sabor! ¡El número uno! ¡Sillo, sillo, sillo! ¡Y los chicos, diez! ¡Arriba sabor! ¡Jumpi! ¡Hasta el recuerdo para vos, Miguelito! ¡Y para tu amigo Fabián Sandoval! ¡Los chicos de Ipri! ¡Un cariño grande ahí, eh! ¡Suele el sabiol! ¡Para ver a Chiqui! ¡Todos los chicos del Kidney! ¡Para Papuchi! ¡Para todos los cotoqueros! ¡Ojalá! ¡Para! ¡Pipi! ¡Te borracho por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Nada más! ¡Soy que todo te lo daba! ¡Enteroso me entregaba! ¡Y me fuiste a engañar! ¡Pígalo! ¡Sí! ¡Me borracho por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Nada más! ¡Atrín y Charly! ¡Carrito Alfonso! ¡Clara! ¡Achino de Irma! ¡Soy que todo te lo daba! ¡Enteroso me entregaba! ¡Y me fuiste a engañar! ¡Dale! ¡Baila Pachi! ¡Que no se paga nada Pachi! Y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar Tu falso amor ¡Otra vez! Y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar Tu falso amor Arriba el sabor Como siempre Para todos los seguidores Para todos los chicos que están afuera Un saludo grande Para mi hermano Zúper Gastón Miranda Como siempre Egi Zupi Mis amigos de la vida Y felicidades Feliz vida del padre Saludos para Pachi Aparte el seco boleto Para Pachi Para Pipi A ver Las manitas arriba Haciendo palmitas A ver Los hechas de boca ¿Dónde están? Haciendo palmitas Esta noche Aquí hay presente Para Cine Belén Los hechas de boca Las manitas arriba Haciendo palmitas ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Epa! Para todas las chiquilinas bonitas Que están esta noche Por Juan Rivera El chaqueño Y toda la gente Del barrio Patono Para Gamusa Que escucha otro grupo Me pidió que le grabe Todo lo del otro grupo Hasta allá vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya la risa Para Vener y Ardo Conqueta va chiquilina Soñando al caminar Conqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Aguante Tigre Y toda la gente Del barrio Montaña Con cariño Para Elisandro Cheo Marucho Para todas las familias Flores Para nuestro amigo Chancha Flores Y Patrón Flores Que están en el cielo Grandes próceres De la bebida Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya la besa Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión del amor Yeta Mucho te falta por recorrer Yeta La misma mujer Y la misma historia De los hombres Ya te quiero Pacuto Cuevas Andan llorando Por la Barbie todavía Dice así Chiquilina bonita Soñando al caminar Chiquilina bonita Porque tú eres buena Dice así Conqueta va chiquilina Soñando al caminar Conqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Vamos todos los papis Arriba las palmitas Arriba los papis A ver Los hinchas de River A ver dónde están las palmitas Arriba los hinchas de River Hay algún hincha de Chillo Presente esta noche Con las palmitas arriba Haciendo palmitas todos Para todos los papis De Juan de Vera Para el amigo Miguelito Para todos sus hijos Ahí un saludo grande Amigos de muchísimos años Sí Vamos Miguelito Bueno seguimos bailando Che En la casa de amigo Miguelito Ahí Toda su gente Qué bárbaro Miguelito Ves cómo cambia Está sanito hoy Miguelito Viste se está portando bien Se están controlando Los hijos y los yernos Para que no se vaya a dormir Como la vez pasada ¡Fueba! ¡Fueba! Para Miguelito Que robaba todos los cables De Nifri No, mentira De mentira Es Miguelito ¿Te acordás Cuando robaba todos los cables De Nifri? Ay, mi compadre Fabián Que está cubriendo años Hoy también El hijo de Nifri No me vengas a decir Que tú me quieres Me das pena Y lastima de verte Que me cuentas Amigos de tu historia Que en sí mismo Que ni vergüenza tienes Te voy a olvidar Que yo se me ha de memoria Y ahora vete Ya no quiero ver Me voy a olvidar Y esta sí A ver, a ver Te voy a olvidar Aunque, aunque Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Y otra vez Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Te voy a olvidar Te voy a olvidar Yo soporté De gratitud Y te arranqué Y yo desperté Tu sentimiento Pero por favor Respetame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Te felicito Está muy bien Mas por favor Dígate a ti ¿Qué? ¿Qué? Van resumiendo Felicidades para el amigo Querido, querido de julio No me quieras ver Vengando mi dolor Dígate a ver Déjame si quieres Así me lo haré Así me lo haré Que para siempre Te perdí No es que aún Mi corazón No he perdido Me levantando De marrillo No es que aún Sin el dolor De un sol De algún tiempo Y ya no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo Lo que pudo Pa' animarme Vino una pa' soñarme Isabela Seguimos compartiendo más temitas del Maestro Gillo Para todos los seguidores que están presentes Para los chicos que están afuera Y para toda la familia, amigo Miguelito Para mi hermanazo Loro Pichón Gracias por la amistad de todos los años Sigue con esto que dice más o menos Así no va Para el amigo Conchito que está en el silencio De parte de todos los muchachos del Juan de Vela Siempre en los corazones de todos los muchachos presentes Maradito Ciro, lo sigo en el 328 Pulga, avante amigo Pulga ahí también A bailar, a bailar Pulga, vamos Un día dijiste que me amabas Y luego te burlaste de mí Me quisiste enamorar, te lo sé Y me dejaste solo Esperando tu amor Como un loco Muy solo y triste ¡Baila, bela, abated, con a planitos de un boleto! Baila, ahora estás dentro de mí Y no tu poder arrancarte No poder Tu no poder arrancarte Para el robacable De mi Y ahora está dentro de mi Mi corazón De mi late Mi corazón Late y late Por ti Por ti Ahora pa' mí De los papeles pa' mí Sabor Sabor, sabor, sabor Para Chola de Juan de Vera Y todos los chicos Los texanos De corriente Aguante un sábado Los texanos Aguantate Catalina Va a llegar Ya empezó Seguimos con más temita Para todos los amigos Para Miguelita y toda su gente Está viendo la perro Que está haciendo el barrio de la Chola Se juntaron los hermanos Pache y Pachisito A ver Arriba Arriba a todos Suena Para toda la gente Para seguir recordando Más temita a saber Si te gusta esto Para mi amigo Ballena de Santa María Lo miren Que dice más o menos Así Yo no te llamé Si yo no te busqué ¿Por qué volviste? Para Cami y Rolón El cicero número uno Del Itatí Me quieres demostrar Contándome mi amor Se une ahí Tus cuentos Viste Y otra Para Penteca Es un río Hecho Hecho está Con el sobo sanar De tu ser y gratar Una costura a volar Sin que yo ya lo veas Soy un barrio Bravío Bueno chamos Ahora sigan Adentro Vamos Toma en tu piso Amar Lo me quisiste bien Hablemos claro Venga ya no te vas Fuiste con tu pincel Para mi cuadro Y te pides Se largaría a volar Que en mi vida De amor No hay lugar Para ti Ya no te amo Regresa a tu lugar Hoy tengo otro amor Ella sin saber amar Ella sin saber amar No me deja sangrando No me supiste amar No me quisiste bien Hablemos claro Te sentiste muy bien Y hoy la soledad Se convirtió en esclava Se convirtió en esclava Hace tiempo que la espero Por las noches la imagino Tiene su cuerpo dormido Su figura es un sueño Yo la veo a las copas De mi noche de bueno Pienso en ella cada instante Y yo sé que es solo un sueño Tengo miedo de decirle Que mi vida no hay por ella Que su labio tan rojizo Enloquece, me enloquece Yo la veo a las copas De mi noche de bueno Por cada instante Se que es solo un sueño La palma está arriba Ay, quiero ver Es un sueño de amor El que anoche viví Y es un sueño de amor Tus caricias en mí Eras tú la mujer Que a mi sueño pegó Tú es tan bello tu amor Que es tan bello tu amor Para el amigo Chimpa del Quirme Que está presente con nosotros Con cariño, Chimpa Un saludo para Tutu del Patono Para Sicilio de Juan de Veras Arriba todo Para el amigo José Luis Para Sergio Para Sergio de la Nata Que baila también Arriba todo Tu huevo amor En mi camino se me hizo El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Así que nunca olvidarás Por la ternura que te plante Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé Arriba Arriba Bueno, los ánimos y nos palmitas Todos, a ver, palmitas, palmitas, palmitas Todos, porque suena Los redobles del loquito Bracitos de bebé Arriba Bracitos de no sé Este es rápido para cobrarlo Igual que no sé Igual que no sé ¿Qué te ríe, Pachi? Falso de mierda, Pachi De la chale, acá Falso Acá nadie te pidió foto, Pachi De la bola Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta ver la muerte Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Para que lo bailen a musa Y su señora Virginia Arrio Muchas gracias a ellos Los bailarines nuevamente, che Así estamos recordando Algunas canciones Para los más grandecitos Para los papás más viejos Como Miguelo De 30, 40 años Para arriba Los dinos, Malagata Grupo Darío Grupo Angora también A los 50 estamos nuevamente Te falta ¿Cuánto te faltan? 15 años ¿Un año más? ¿El año que viene? Si Dios quiere vamos a estar nuevamente Amigo Chapo que anda por ahí Y su marido Pipi Sí, sí Vamos Pipi, sí, sí Salud grande ahí La bomba de freno más cara del mundo Me vendió Pipi Pero no importa Ahí está Para el amigo Nahuel Que anda por ahí Para X Chapito Quique Vamos a continuar con más pedidos Bueno, este tema que está pidiendo Ahí el flaco con anteojo Que está de espalda Pero no sé el nombre ahí Dani Aguante Dani también ahí Para vos y toda tu gente Y tu familia también Este tema que está pidiendo En tu señora Que su bebé también Que viene en camino Toda la suerte del mundo Para ella también Bueno Bueno Mirá para Joel Está acá ¿Qué pasó Joel? ¿Tu mamá dónde está? No sé Vivo Paco Ni yo sé dónde está Para Ciro Ahí está Ciro Fanático Después va a ver la Karina Y no viene No, no tocó Por eso Hoy toca Ahora recién Quedó por ahí Bueno 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 Bueno, seguimos entonces ahí Suena Jerónimo Dice Con las palmas arriba Amigo Dani A Dani Que le gusta mucho El tema Ahí con cariño Que lo baila Ahí toda la gente De Juan de Vera Para Isaías Y Chona De Neva Vino Nacional De Chino De Chico 10 Vamos Dani Vamos a ver Dani dice Agua sobre agua No discouraged No lograste nada No lograste nada Baila negro Baila ¡Vamos! Vamos a ver Ah Y gasto El piscicardoso Vamos a ver Ah No snack No pegaste nada No lograste nada Él no te supo amar y no te supo cuidar Eres un bajar que le cae muy dulce a su balcadar Y mejor, porque en el mundo te ves mejor Dice con el hombre que me va a querer Gracias a Dios Por lo que uno tira, otro suspira Por lo que uno deja, otro festeja Por lo que uno deja, otro festeja Cuántas veces, estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Cuántas veces, fingiendo cariño Y lo cantamos todos como dices Para Lulo y Melina que van a ser papi Voy a olvidarte, tú sabes bien Que no podría Pero tú Y lo canta todo el Juan de Vera como dice Y no se escucha nada, no se escucha Canta Dani ahí, vamos Vamos a hacer papache Y no vuelvas más Y una vez y una vez Y no vuelvas más Y una vez más Y no vuelvas más, más, más Yo robé Yo me fui Yo me fui, el espía que robaba tu secado Desde lejos hasta que encontré Este abrazo al dueño de lo que no veo Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Fue quien vino a reír y amar lo que tenía Amor fuerte me vino que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Para Javi, Rolón, fanático, allí de los chicos 10 Vamos Javi ahí, solo grande Con la familia ahí vamos Sigue Último tiempo y nos vamos a ir hasta la próxima Nos encontramos esta noche en punto este Están todos invitados Junto a Gerardo Vargas y los saques ¿Va a Pipi o no? Punto este los esperamos a todos esta noche Una y media de la mañana estamos ahí Presenta así que están todos invitados El que quiera comprar entrada lo puede hacer con boleto Porque nunca nos olvidamos de ustedes Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy tentando Porque tú te vas Porque tú te vas Muy pronto partirás Te han desconocido Pronto tomarás Y otra vez Y otra vez No queda mucho tiempo Para vos, Branquito Te juro que te amo Ahora estás llorando Es porque lloras Lo canta vos Y dice Dice que volverás Y otra vez Todo aquello nuestro Tú recordarás Con las manos arriba Que lo saben Que lo canten Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Te quedas tú Amigo, se mira en la gente Agrupación Mago Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Para vos, Marita En parte de Zapito Aunque sufra este tormento Te quedas tú Aguante, amigos Pimí, Nito y Chola Juan de Vera Un saludo grande Sí Aguante la base de la lata Que anda por ahí Tu cariño Amigo Dani Aguante la base de la fil Para Miguelito y Goza Sí Bueno, bueno Ahora todos sí Las palmas de todos los papás Que están hoy acá En la casa de Miguel Fetecando su día A todos los papis Las palmas Para Dani Que va a ser papá también ahí Toda la suerte El punto para vos Te enseñó las cosas también ahí Gracias por el cariño A Miguel A las señoras cosas A sus hijos Que la aguante, che Continuamos con más temita Para todos los papis En su día Suena así Para Bibi Para Ciro No sé por qué Estás cambiada Para vos Jessica Sé mucha pena En tu mirada No sé por qué No entiendo la razón Dime quién Cambió tu corazón Sabes que Te duele verte así Pero tú No lo quieres decir Hola amigo Chino Canta por ahí Basta ya No cuento la verdad No ves que yo Muriendo estoy Si hay alguien en tu vida Dímelo Ya no soporto más Vivir así Si hay alguien en tu vida Cuéntame Yo si no refloje Me marcharé Para Mateo Para Mateo El hijo de Javi Rolón Un saludo grande Y con cariño Un saludo especial Para los caras sucias Y no me esperan La salida En la taquilla Aguérdate los caras sucias Mi hermano Para de nuevo Se va Los aplausos Nos vamos Se cortó el cable Otra vez Gumba Se cortó La larga La larga La bate algo Vamos Así Y si Gumba Apaga todo Bueno Ahora si hacemos El último enganchadito Por supuesto Muchas gracias Por la invitación Gracias ahí El amigo Para el dueño de casa Ahí Hoy está sano ¿A quién? La ñeca Para la ñeca Un saludo grande Para el dueño de casa Para el dueño de casa Vamos a perder Los chicos Goma Goma Pará Pará A todos En serio esto A todos los que le invitaste Colados que están acá Tu gente Correle más al costado A Pachi A los chicos De camión loco A todos acá Correle más atrás Si no No pueden bailar Ahí en los dueños de casa Nadie sabía Y Goma Y Mike Le avisan a todos Nadie Sí Pero no le paguen Nada No te vamos a pagar Nada Correle Tu gente Si no Te vamos a pagar Nada Goma Goma Le hizo entrar A todos Correle para allá Vamos a meter balas A ser de locos Bueno No Es una joda Es una joda Bueno Continuamos Esta hermosa fiesta En el día del papi Para la señora La dueña de casa Y la señora Ñeca Salud grande Con cariño Seguimos bailando Cumbia Cumbia rock Para todas las enamoradas Eres todo lo que alegro Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu defecto Si me han enamorado A ver Arriba Unas manito hasta arriba Haciendo palmas 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 Con el número uno Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Felicia siempre está presente Y gasta tu tiempo solo con placerte Pero es algo más Que el amor de mi vida Quien es el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No por delante Los caras sucian Solo muy grande Yo no soy La mejor de todas Y el que no sepa No está aburrido Vamos a la partita Arriba 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 Para azúcar Para Jessica San Luis Con mucho cariño Con todo el sabor Bueno amigo Lucas También se hizo la bote Su señora esposa Con él Sus hijos El amigo Loro Pichón Y no puedo comparar Solo hay conocida A nadie que te igualé Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobradas Hola manito Arriba Arriba Para todo el mundo La protagonista De mi nueva historia Aunque es buen amante Si esto a muchas horas La que ella es feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerte Eres algo más Que el amor de mi vida Y eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Y se dice Eres de pocas palabras La mejor de todas En ese pocas palabras La mejor de todas Para Teto y Emma Libera Y Denker Juan de Vera Sigue Palma arriba 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 Palma para Níbe San Andresito Un saludo grande Feliz papi Para todos Para Miguel Feliz papi Che Baita bien Para amigo Luis Para Pippi Feliz papi Para amigo Dani Para todos papá Che Gracias por el cariño Para Sapo Negro Un saludo grande Vamos Sigue Sigue Matemita Vacaciones Suena y dice así Para que baile el dueño De casa Este tema Con la señora esposa Con la voz ¿Cómo se llama? Ñeca Ñeca Ahí está Ñeca Que baile con él Este tema Que le gusta mucho En su día Sus hijos Yernos Nuevas Vuelve ¡Fuerza vuelve! ¡Foto con sabor! ¡Sillo! ¡Suy chuchico! ¡Adiós! ¡Hola a ti! ¡No olvide! ¡Vote un saludo che! ¡Palo carasucía! ¡Var de nuevo! ¡Te tema! ¡No olvido nuestro! ¡Hoy te diré adiós! ¡A costar de palabras! ¡Ya no habrá problemas! ¡Qué pedido! ¡Se terminó! ¡La razón! ¡Vaya! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Hacia tu amor! ¡El Señor! ¡Y ahora tu piel! ¡Quien sabes ser el amor! ¡Cantamos! Confieso que yo soy culpable de tu decepción ¡Solo quiero! ¡Cómo dice! ¡Cantamos! ¡Junté! ¡Cantamos! Arriba, 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 arriba A los hermanos, sí A los hermanos, los cuanticos que andan por ahí Para vos, Fátima Me empataré mis sueños, los llevaré sin ti No quiero ver tu risa, la que me envolvía otra vez por hoy Se terminó Canta de sequías también, eh Para su papi, en su día Su cara, su piel, quizá va a ser el amor Es igual Para su piel, quizá va a ser el amor Y ahora tienes Con eso y yo soy Tu excepción Solo queda decirte Tu padre soy yo A ver, mi compadre Fabián, también que está cumpliendo años, sí Toda la gente de Impre Y ese amigo, sí ¿Qué? ¿Está apurado ese, no? ¿Está apurado? Yo tengo todo el voto, está apurado, eh No, este, querida Sigue Sigue, 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 sigue Sigue con las palmas arriba Sigue con las palmas arriba Sigue con las palmas arriba Sigue con las palmas para Mateo Bueno, amigo Mateo Salud grande, ahí vamos Para cabri, fanático, chico Salud grande Sigue el sabor y el sentimiento Bueno, ché, están cansados los papis, parece, eh Ya no topa el manada Están secos, parece, ya A bailar a ver los papis, vamos Mueva la escadera ¡Ojo, jo, jo! Para, amigo Tutu ¡Vamos! Para, Tutu, matón ¡Sí! ¡Arriba, Ema! ¡En serio, liberado, vamos! La tarde se aleja La noche descienda A mi alrededor que suele dar Y además sin ti ¡Cotoy, cotoy! Y atrapa el silencio Con mis sentimientos Golpeando en mi pecho ¡Qué dolor! ¡Que no estés aquí! Para, Virginia, que dejaron salir Siempre que nada Si no estés conmigo Ya no te esperas Sin ti sobrevivo Soy un cordero Disprotegido Muero de miedo Me falta tu abrigo Siempre que nada Sin ti no he podido Recuperarme Después que te has ido Dentro de mi alma Me está haciendo frío Devuélveme el calor Conmigo ¡Sí, sabor! ¡Sí, sabor! ¡Sí, sabor! Para el hincha de San Lorenzo Amargado Que no bailó nunca El negro ¡Eh! ¡Voyólo, sabor! ¡Qué baile conviene con la luz! ¡Bara, Bambusa, Virginia! ¡Va a lo cara sucia, barro nuevo! ¡Saludirme, grande! Más de cuentas Para Ramiro y Karen Los mulitas Para el señor ¡A la Césped! ¡Voyó! ¡Ah, para la más, fuera! ¡Viva! Ya muriendas No tiene caso Ya no Ya no Lo siento ¿Cómo? Ya tu careta Bueno, manitos Arriba, dice Venga a buscar Amigo Eso terminó Sí Pues ya ni Como amigo Te hace mucho Lo que sufrí contigo Me aniquiló Sí Y hoy me he prometido Decirle adiós Y otra vez Vamos para punto a este Con el sonido de goma De Máñez Para grabar ahí Los chaques 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 Sí 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 ¡Maralío Diego! Con la sucia es ahí Marajero de parte de Pippi Que lo quiere mucho ¡Cuídense! ¡Cuídense! Chano Ya no Mientas No tiene caso Chano Chano A la boca A la sucia Por el fuego Que lo sea Favó Vamos, Llego Amigo Y lo cantamos todo como dice mi vida Venga a buscar amigos, no termino Pues ya ni como amigo, te hacerlo yo Lo que sufrí contigo, me aniquiló Y hoy me dio perdido, decirle adiós Para el papá de Ciro, feliz día Para Tutu del patrón Y el regalo Se va Los aplausos para los bailarines, che, espectacular, muchas gracias A ver, levantamos la manito Bien Todos los papás que recibieron regalos hoy Son pocos los que recibieron regalos Cállate Tartabueño Soy Michael Mi hermano, mi hermano Bueno, vamos a seguir entonces con más pedidos Por supuesto Para toda la gente que están pidiendo los temitos La gente de Juan de Vera Por supuesto Para Javi Rolón, el señor número uno Para su hijo Mateo, un saludo grande Para Ariel Y su hijo Ramiro, hincha boca unido Tema nuevo que están pidiendo Pipi y toda su gente acá Así que vamos a continuar Para todos los papis, che Ya nos estamos yendo para Punto Este Así que invitamos a todos los papis también Junto a Gerardo Vargas Bueno Obvio, obvio, mi sangre Gracias a vos, a Miguelito, eh Por la atención de siempre Acá el amigo Pulga, eh Pulga, eh Pula Mula Ahí está Mula también Fanático, eh Para el amigo Dani Que este año recibió su mejor regalo Ahí está el guante del amigo Dani, eh Bueno, para toda la familia que están acá atrás también Los papis acá, feliz día también, eh Gracias por estar con nosotros Así que bueno Para toda la barra como siempre, che Gracias por el aguante, eh Seguimos Temita nuevo que están pidiendo los dueños de casa Suena así nomás Y te lo digo al revés Cumbia, cumbia, diez Vuelve Vuelve El maestro Al revés ¡Oh! Cuando vos, favor Para la cester de la una seca que anda por ahí Para Romina Para Virginia Baila, ven, cabines tú Y suena y dice así Cual adiós No tiene siquiera un afecto Libros de menos amor Solo soy la cuerda donde cerras tus sueños No tiene siquiera un afecto No tiene siquiera un afecto Y una beza Y una beza Y una beza Mi buen Por eso Cuadro No me la pena Tiene por morar Tu corazón Sin mi corazón No tiene siquiera un afecto No tiene siquiera un afecto Fue de tantas ágrimas lloradas Quedarme sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin ti Andale Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Menos de la naranja En esta pasadera Dios de verdad Solamente será Con las palmas arriba Las palmas arriba Para Gonzalito Para Pela Para Brian Para el amigo de Fraganta Por ahí ¡Sabor! Bien Para Gaby Sí, vamos a invitar luego Para los dueños de casa Sus hijos Para Piti Para Mula Para el tío también Sienta la voz Para Manolo y Agustín ¡Saborante! Me olvidé un saludo Me olvidé un saludo Para los caras sucias De Barrio Río Ahí está ¡Vamos! Y esto va a sonar Para Hugo Pirlo Para Capusa También feliz Y al papi Para Hugo Capusa ¡Vamos a los caras sucias Amigos Sampito! ¡Youtube! Para la gente liberada ¡Saborante! ¡Saborante! ¡Sí! ¡Vamos a Chapu! ¡Vamos a Chapu! ¡Mariño! ¡Suena y dice! No existe amor perfecto Incluso a pesar que todo el amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Que tú me subes en el cielo ¡Ahora, amigo Manolo! Yo me voy solo porque tú te vas ¡Ahora, amor! Te quería ¡Hola, manitos! ¡Arriba, dice! ¡Ahora, amor! Te olvidé cuando hiciste dos para enamorarte Estaba jugando Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste Si hubieras sido antes Creo que me descagué en mi corazón Y de esa basura Suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no me desabas porque me desabas con tanta ternura ¡Ahora, amor! Si hubieras sido antes Si no tendría estas ganas de buscarte ¡Ahora, amigo! Para que sufra la mamachona ¡Oh, oh! ¡A amigo Chona! ¡A amigo Chona! ¡A de verdad! ¡A ver un sonrisa grande! ¡A la gente de Juan XXIII! ¡Uno por ahí! ¡Sí! Para Agustín también está haciendo ganas Ahí todos los placadores A una cerca Ahí viene la noche ¡Oh! Los últimos de Vitas Estamos yendo Junto a este con el sonido de Gopa y Michael ¡Oh, oh! ¡Aí de nuevo! ¡Aví a Manolo! ¡Mirando por el gozo delante! ¡Sí! ¡Miguel! Para vos, Miguelo Muchas gracias por la invitación Y a toda la gente que colaboraron Por supuesto Para que esto se lleve a cabo Muchas gracias a todos los amigos Para Luca Que puso 3.000 pesos ¡Vamos, Luca! ¡Sí! Esto suena Y esto dice así ¡Arriba! ¡Amor! Nunca te olvido No voy a mirarte No habría como amante Con la tristeza que digo Y aunque de estos años Todos han pasado ¡Oh! ¡Aaay! ¡Ay! Yo te amo, yo te amo Porque yo nunca te olvido Te amo cada día más Porque yo nunca te olvido Nunca te olvido Te amo en mi corazón Palma, palma, palma Palma, palma, palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Agarrafón Loco Saco la goma, epic Y esto se le dice Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporto esperar Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporto esperar Pon las palmas arriba, todo el mundo, chito, palmas arriba, 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 arriba A bailar, baila, 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 baila Para Corchito del Tío 10 Vamos a decir Cerca de mi amor, tenerte quiero en mis brazos Cerca de mi amor, quiero tenerte a mi lado Cerca de mi amor, tenerte quiero en mis brazos Cerca de mi amor, tenerte quiero en mis brazos Cumbia, 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 cumbia A los chicos también locos, ahí también Para aquí que hay para ahí su piche Y todos los chicos de Itatí Sonidistas y Jerónimo Un, dos, tres Somos tus amigos Y todos los chicos de Itatí Somos una moriña más Y todos los chicos de Itatí ¿Y cómo dices? Arrepentido, arrepentido esto Se está haciendo loco, ¿no? Por dejarme sin decirme nada Amor, 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 te pido perdón Dame tu cariño, tú y yo Que tú y yo Somos una moriña más Y de aquí Vaya Toma ¿Qué pasó, ternura? Me alegro, González Dame, dame, dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Aguante, Fausto Aprende, goma, toca el teclado Y esto suena y esto dice así No estás aquí Siento me llorar Siento me sufrir Siento me calar Puedo mentir ¿Qué te han dicho a ti? No permitiré que te vayas con él Que me dejes a ti Es un tiempo que se te ha ocurrido Hacerme sufrir Para sequía, vamos sequía Sí Vamos a bailar a bailar Junto este de anoche lo preparamos a todos Junto a los chackeyes y de los chicos de este vivo Tienes un día, mi amor, me detiene el alma Me detiene el alma Tú me tiras de cienera, mi amor, me detiene el alma Tú me detiene el alma ¡Para Manolo y Agustín, un saludo grande con cariño! ¡Sabor! ¡Jale que nos vamos, que nos vamos! ¡Sí! ¡Amor, amor! ¡Toma! ¡Paco! Para la Vaganza de la Shell Feliz Día del Padre De parte de Ariel y Guti Todos roban la Shell Papá usted Para Sergio y Kinky Los chicos de la Vaganza de la Lata Que andamos por acá con cariño Que siguen más terminando canciones Para que siga bailando Para Lelo y la Zuni Para Gabriel Mesa Y la Vaganza de la Vaganza de la Lata Y con cariño Sigue, sigue Sigue, 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 sigue Ahora vamos, ñoca Hay un saludo Suena y dice Gracias a tu lado no pensé Ni un momento Que se fue de golpe Lo que llevaba adentro Que no era para mí O mi amor Lo que más vale Que no era para mí O mi amor Lo grande ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me trata la vida ¿Por qué? La agresión nos quiere ¿Por qué? Siempre se nos paga ¿Por qué? Con sentimientos y fieles ¡Sabor! ¡Bien! ¡Arriba, bonita! ¡Amigo Dani, con cariño! ¡Dani! ¡Ave que sufre la mamachona, Gustavito! Para Sergio, el avance de la lata con cariño Dice Vamos que seguimos Los últimos temas, Miguelito Gracias, verdad, y a vos La lata muy pronto, si Dios quiere Esto suena y esto dice así Gracias a todos los papis Vamos a tener avance a liberar Canta por ahí Para que lo baile, amigo ¡Muna! Amigo Corcho, que va a te voy a dar un saludo grande Y dice así nomás Te olvidaste de llevar tu recuerdo Te olvidaste de dejarme tus besos Te olvidaste de enseñarme la forma Y aunque llores, ya verás que puedo Que puedo vivir sin vos Que puedo sentir sin vos Que sin ti la vida Sigue siendo igual Que puedo vivir sin vos Que puedo vivir sin vos Que sin ti la vida Sigue siendo igual Con todo el sabor Se va Se fue Nos vamos, será de la próxima Muchas gracias Chao Chao, 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 chao Chao Nos vamos Una más Y no jodemos más Una más Y no jodemos más Escuchá Este me está echando Este está diciendo Váyanse ya Sí, en serio Está aburrido Tiene sueño Todo quiere Váyanse que me quiere dormir Y así me dijiste Y así me dijiste Váyanse mejor Decíle al niño que se vaya Porque tengo sueño Así me dijiste Bueno Bueno, la verdad que Ya hacemos los últimos temas Que tenemos que cumplir Otros lugares más Y gracias a Miguel A la señora esposa también A sus hijos Bueno A toda la barra A todos los papis Que están festejando su día hoy La verdad que es muy lindo Compartir así Que se diviertan Que bailen Que tomen todo lo que hay Pero tranquilos Para todos los colados también Me olvidé un saludo Ah, sí Pará Pará, me acordaron Para Zapito Lo cara sucio El barrio nuevo ahí Ahí está Para él Ahí está Mi hermano Bueno Vamos a seguir recordando canciones Che Para Pula A ver si le gustan estos temas Bueno, gracias al dueño de casa Aparte todos los seguidores También entraron ahí Por supuesto Por el comportamiento de siempre Che La verdad es que siempre se porta muy bien Así que gracias por todo Para Luca y Cheo Los mejores Dice por acá ¡Uno! ¡Uno! A ver si le gustan Que te venga chavito Que suena así nomás ¿Para cuándo? Con las manitos arriba Todo el mundo El que no levanta la mano Es un terrible guajudo Yo que siempre decía Que no te quería Que me daba igual La palma Ahora que ya no te tengo Mi vida no es vida Porque faltas tú Por eso yo quiero Que no te voy a hacer de tu vida si lo que yo dije es más que me tiras si duele mi sueño mi ilusión ahora que ya no te tengo mi vida no es vida porque faltas tú para vos Estela con mucho amor de parte de él te quiero que eres media muerte que tú mires y hay alguien que espera que sufre por vos quiero que tú sepas cuando sufró que vivo pendiente de tu vida si lo que yo dije es más que me tiras si duele mi sueño mi ilusión quiero que tú sepas cuando sufró que vivo pendiente de tu vida si lo que yo dije es más que me tiras si duele mi sueño mi ilusión quiero que tú si me sirve me da la puerta reconozco mi error quiero que tú me comprendas quiero que tú sepas cuando sufró que vivo pendiente de tu vida si lo que yo dije es más que me tiras si duele mi sueño mi ilusión quiero que tú sepas cuando sufró que vivo pendiente de tu vida si lo que yo dije es más que me tiras si duele mi sueño mi ilusión y esa piba me tiene perdido para vos Virginia aunque juegas con vos su amor y yo sé no he sido su culpa porque en su vida no solo lo que es el amor el amor me tiene perdido amor amor me tiene atrapado amor amor no puedo vivir sin su amor me tiene atrapado amor amor soy yo yo lo quiero soy yo yo la amo soy yo yo lo quiero yo 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 la amo barabalos que está en el sur de parte de la roballín me tiene atrapado Los hinchas de River vinieron Los hinchas de River ¿Dónde están los hinchas de River? No hay ningún hinchas de River No le veo a nadie Los hinchas de River No sé, estamos todos en la selección Los hinchas de Boca Y los hinchas de Boca arriba Y los hinchas de Boca arriba Y los hinchas de Boca arriba Y los hinchas de Boca Y los de Boca son Y los de Boca son ¡Todo punto! ¡Ay! ¡Ay, y yo dice y yo digo! ¡Aguante el mercado! Y los de River son Y los de River son ¡Sos tus socios! ¡Y pipi es! ¡Eso es todo lo que piensa! ¡Mira, sieradito! Ella sabe que es muy bonita Que nada le falta Por ahora ya no lo voy a enterarte Que todo chico la mira Porque es la que mata ¡Y! 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 Me verás gotada y cuando ella mira se monta esa persona atrás. Ella es, ella es el amor, ella es, ella es, ella es todo, ella es, todo lo que yo necesito para ser feliz, todo lo que yo necesito para ser feliz. Se cansó goma, y eso que no se puso desodorante, guarda, guarda, guarda. Sigue, sigue el amor, sigue el sentimiento para Bengi y toda la vacancia del camión loco. Tengo 1000 por 17 agosto. Gracias a los hinchas de arriba y a la alegría de la Argentina. Obvio, obvio, peor. Bueno, que es amigo, esto es una joda ya. Dime hermano, para Ariel. Para Ariel, ahí está. ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias! Sí, dándole. ¡Gracias! ¡Gracias, mira! ¡Mira, tontelón! ¡Bien! ¡No, no, no! Guiñero y Martín Puedo conseguir Viendo de tus recuerdos Siempre pensando en ti Si era poder olvidar Por demás que lo trajo querida Puedo dejar de dormir Por demás que lo trajo querida Puedo dejar de dormir Quisiera olvidar Por esa sonrisa Con calor y tu vacío Tu tierra es caricia Quisiera olvidar Que el calor de tus besos Y dejar de desesperar Que tenía tu regreso ¿De dónde va a estar Juan de Vera? Pará, está tocando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, mira! Este va para un gran maestro de corrientes De tu hermano Waldo Maldonado, che De todos los amigos y silleros Un maestro de la cumbia correntina Quisiera que sepas Que aún te quiero Que aún yo siento La tristeza de mi corazón No puedo entender Si fuiste tú quien falló Si fuiste tú O si fue yo quien falló Y el que no sabe que lo cuente con vos Quizás, quizás A falta de madurez A falta de madurez Lo que no se paró A los dos Quizás, quizás A falta de madurez Lo que no se paró A los dos Bueno, se los vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿No hay más cerveza o no? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias Thank you, thank you, thank you Una palabra ahí, Lucas Vení, Miguelo, Miguelo Vení Una palabra acá para todos tus amigos Que están en tu casa No, a vos no te llamó A todos los papás Que están acá en tu casa Una palabrita para ellos también Bueno, a todos los amigos Vetejando el Día del Padre También acá al Maestro También es padre Compartimos muchas cosas con él Y bueno Robamos mucho cable también con él Bueno, bueno, también todo A todos los padres A todos los seguidores Estamos vetejando Muchas felicidades Acá el Maestro nos está regalando algo a nosotros Nos está regalando Aprovechen porque nos está regalando él Nos está regalando Un aplauso para él Porque nos está regalando Un regalo Escuchalo Escuchalo, escuchalo, escuchalo Fuera de jugar Fuera de jugar A ver, gratis Al amigo Al amigo Goma también Y al hermano Mike Que estuvo también con nosotros También estuvo con nosotros También Colaboró con el sonido También que están con nosotros A ver, un aplauso para ellos A todos los padres Y bueno, muchas felicidades Para el Maestro El mejor El mejor El mejor El mejor Para todos A ver, Juan de Vera Vamos, el aplauso El aplauso para el Maestro A todos, Juan de Vera Vamos a ver Vamos Y pidiéndole unos temas más para él Vamos Vamos El mejor de corriente Así le dijiste a Marcelo Original No, no, no No No, Chicho Pará Así le dijiste a Quique Los triunfadores Está saliendo toda la movida Bueno, para No, no Marcelo Marcelo es un amigo Marcelo es un amigo Que siempre toca Pero Ey No comparamos No comparamos con vos Con vos Vos sos el mejor de corriente Vamos a decir la verdad El mejor de corriente Gillo Hoy estuvo tocando Eclipse acá Gillo Pará Hoy estuvo tocando Eclipse No por merecerle Gillo El mejor El mejor Por todos Por todos los sentidos No le desmerezco Pará No le desmerezco A la gente de Eclipse Que también puede ser buena onda Pero No, la verdad La verdad Vamos, sí El mejor Es mi cumpleaños Pará Pará, goma Es mi cumpleaños Yo tengo grabaciones En mi cumpleaños En mi grabación Tuve Comparé Después tuvo Eclipse En el En el cumpleaños De mi hija Pará 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 No te enojes No te enojes No te enojes Soy el mejor Y el que corta las tortas Soy vos Mi rey Y vamos Y vamos Hola Y vamos No Pará Pará Que puta Si viene gratis Su brazo Si eso No, no Vamos En serio Cada uno Tiene sus seguidores Eclipse También es una banda Acá corriente Que tiene su gente Bueno, cada uno Hace lo que después Lo mejor que se puede Así que No, no estamos mal Con nadie Hay que decir la verdad No, no queremos bardo Hay que Bueno, el que le gusta Eclipse Eclipse Que le gusta Los iranos Los iranos Que le gusta Por eso le eché a Goma Porque hacía puterío Y te metés vos acá Te metés vos No, no, no Escuchen amigos Escuchen amigos Escuchen amigos ¿Sabés qué pasa? No, no Nosotros no estamos hablando Mal de Eclipse Ojo No estamos hablando Mal de Eclipse El mejor El mejor Y un aplauso Para él Goma Los chicos 10 Vamos Fuera de jugar El mejor Va a tocar el maestro Chicho Y los chicos 10 Palmas 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 A ver Juan de Vera Vamos con las palmas Pidiéndole más temas A la maestro Vamos con las palmas Juan de Vera Dale a ti ya Bueno A ver qué hacemos Vamos llores Para los amigos Acá Loro quemado Loro quemado Loro quemado Me dijiste vos Por los negros Pensé que era Loro quemado Bueno para él entonces Toda su gente Este tema ¡Lucas! ¡Lugo! Bueno Vamos a ver Cuando juega Todo jero Y pájaro Acá nomás Hacemos Sí pues Vamos a tomar juego Vamos a hacer Cinco minutos y nada más Cinco minutos y verás Y no tomar los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Solo para ti Maestro Sí Palmas arriba Las palmas arriba Otro mejor Sonido de Michael Sí 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 Bravo Lucas Sonido de Michael Yo le hice así Tomas abarizas Lo que necesito aportar Presentate Escúchame Lo que no es una acción Todo lo divino Por alguien que se quiere No te dejes llevar Todo lo que necesito es comprobar Todo lo que quieren es hacernos más Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y verás Que no es un poquito de mentir Que me voy a ganar Solo para ti Cinco minutos y así sabrás Son del minuto Me voy a olvidar Se ha pasado Y que no te vaya a estar Te pido tu rodilla Lo de tu sueño Para Pati Para Pati Y Cami Cicoteo Fanático de Boca Y parte de Lucas Con mucho cariño Que te quiere mucho Lucas Vamos Sigue 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 Vamos a analizar Fanático de Boca Vamos Vamos con las palmas arriba Todo el mundo haciendo palmas arriba Todo el mundo haciendo palmas arriba 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 Para los locos Lumo Para los locos Lumo Hay un saludo grande Aguante la balanza La Durazno Gata por detrás El nuevo integrante Brian Con cariño Esto suena y esto dice Y esto suena y esto dice Hacemos dos temas más Y lo estamos haciendo Gracias Gracias Feliz de alma y para todos Que Dios los bendiga Si no está muy pronto Si Dios quiere Vamos Para Lucas Mi hermano Sé Cono Supongo Como su broma Se ha mostrado Queriendo Que olvidar Que abajo Están Así Ser Amado A seguir Sanado A los regolos De un pasado O Amigo Perillido Entre los aguas ¿Cómo dice? Es mi vida, no es cierto, no es viento a tu favor Es mi vida, no es cierto, no es viento a tu favor Es mi vida, no es cierto, no es viento a tu favor Es mi vida, no es viento a tu favor Es mi vida, no es viento a tu favor Es mi vida, no es viento a tu favor Es mi vida, no es viento a tu favor Es mi vida, no es viento a tu favor Es mi vida, no es viento a tu favor Es mi vida, no es viento a tu favor No es viento a tu favor No es viento a tu favor